¿Sabías que más de la mitad de los casos de cáncer de orofaringe pueden estar relacionados con la práctica del sexo oral sin protección? Este precisamente fue el caso del famoso actor Michael Douglas, que en una entrevista realizada hace varios años confesó que el sexo oral había sido uno de los principales factores responsables de su cáncer de garganta. ¿Pero cómo ocurre esto realmente? El responsable es un virus, llamado virus del papiloma humano, que está detrás de más de la mitad de los cánceres de orofaringe en todo el mundo. Y además, si le añadimos otros factores como el tabaco y el alcohol, estas tasas aumentan notablemente. El virus del papiloma humano está considerado como una infección de transmisión sexual, ya que esta es su principal vía de contagio. Está la prevalencia de este virus, que se calcula que más del 80% de la población mundial sexualmente activa se contagiará de este virus alguna vez en su vida, aunque no todos tienen por qué ser sintomáticos. En esta foto se puede apreciar un papiloma en la garganta.